Buenas tardes a todos y todas. Lo primero, presentarme. Soy Pachis Tensoro, director del área de negocio de aeronáutica y espacio en Tecnalia. Y antes de seguir quisiera daros la bienvenida y agradeceros a todos y a todas la asistencia a esta presentación online que se enmarca dentro de la iniciativa Tecnalia Live. Esta iniciativa Tecnalia Live se ha puesto en marcha desde Tecnalia en esta situación de excepción y a través de esta iniciativa en formato webinars la idea es que expertos de Tecnalia compartan su visión sobre tendencias, oportunidades de mercado y tecnología siempre desde su experiencia y su conocimiento en un ámbito tecnológico concreto. Y el objetivo es contribuir de alguna manera desde la tecnología y la I+, D+, I apalancar la salida de esta crisis en la que nos encontramos. Entendemos que la I+, D y la tecnología tienen que ser pilares fundamentales del futuro en el que se base la salida de esta crisis. Antes de dar paso a la charla, os quiero informar de que en caso de sufrir algún problema técnico, que esperemos que no se produzca y que se ha producido muy con todas las ocasiones, trataremos de contactar con los que os habéis inscrito para tratar de fijar una nueva fecha. Aunque insisto que esto esperamos que no ocurra. Sería muy mala suerte, mucha mala suerte. Y bueno, entrando en lo que va a ser el contenido de la charla de hoy, está relacionada con la tecnología de proyección térmica. Como veremos, a lo largo de la charla se trata de una tecnología con muchos años de recorrido, pero que sin embargo no para de innovar. Las tecnologías de proyección térmica se orientan principalmente al desarrollo de recubrimientos de alto valor añadido y se utilizan actualmente en multitud de aplicaciones, prácticamente en la totalidad de los sectores. Por hablar de varios casos, el espectro de aplicaciones puede ir desde los recubrimientos sobre componentes en condiciones extremas de servicio, como pueden ser los componentes espaciales, hasta las nuevas tendencias de fabricación de componentes mediante fabricación aditiva, ya sea fabricación de componentes o reparación. Con lo cual espero que sirva para que conozcáis los entresijos de una tecnología que entiendo que tiene un potencial muy importante. Así pues, la proyección térmica se asocia principalmente a lo que llamamos el ámbito transversal de actuación de fabricación avanzada. Pero no solo se circunscribe a la fabricación avanzada, porque dada la naturaleza de la tecnología y las aplicaciones en las que se utiliza, también tiene mucha relación con la movilidad sostenible o con la transición energética. Los ámbitos transversales de actuación responden a una estrategia de Tecnalia para aproximarnos al mercado, en las que tratamos de dar una respuesta transversal, multidisciplinar e integral a los retos de la sociedad por un lado y de las empresas. Es decir, una necesidad, una oportunidad de negocio de una empresa que quiera compartir con nosotros, con Tecnalia, lo que tratamos es de buscar dentro de Tecnalia, en la multitud de grupos tecnológicos que tenemos, la configuración del mejor equipo de trabajo para que demos una respuesta integral y satisfactoria a la globalidad del problema. Y de ahí esta organización en ámbitos transversales de actuación. Bueno, y entrando más en detalle en el webinar de hoy, hoy contamos con Iñaki Faguaga. Iñaki es investigador principal en Tecnalia y lleva toda su carrera profesional vinculado a la tecnología de proyección térmica. Actualmente es el responsable del grupo de proyección térmica en Tecnalia y tiene, por tanto, se le supone, un profundo conocimiento de la tecnología. Un conocimiento en el que confluyen muchos conocimientos. Por un lado, conocimiento de las tecnologías de proyección, son muy específicas, como veréis, pero por otro lado, un conocimiento muy profundo de materiales, tanto los materiales sustratos sobre los que se depositan las capas de proyección, como los materiales a proyectar. E incluso tienen un conocimiento, el y su grupo, muy profundo de los equipamientos que realizan la proyección. Incluso han desarrollado varios equipamientos y tecnologías innovadoras que han sido sustentibles de patente y de ventas de propiedad industrial a lo largo de los años. Y ya voy a dar paso a la charla. Lo que os quería decir como último punto es que durante la charla hemos habilitado un chat en el que a medida que os vayan surgiendo dudas, preguntas o reflexiones, las podáis compartir y yo como moderador al final de la charla intentaré aglutinar las que tengan que ver con algún ámbito concreto para trasladárselas a Iñaki. Y sin más, espero que disfrutéis mucho de la charla y doy paso a Iñaki. Cuando quieras, Iñaki. Gracias, Pachi. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra presencia y el interés por esta charla. El objetivo va a ser un poco describir nuestra actividad de un pequeño grupo que trabajamos alrededor de todo lo que es ingeniería de superficies en el área de proyección térmica y tanto en el desarrollo del propio proceso como en el desarrollo de recubrimientos y sus aplicaciones desde una perspectiva, digamos que global. Esta presentación la vamos a separar o a discernir en una serie de pasos. Inicialmente vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es proyección térmica, más que nada pues para aquellos que no seáis familiares con este ámbito de trabajo. Posteriormente vamos a tratar de introducir lo que es, digamos, el objeto propiamente dicho de esta charla, que serían aquellos procesos dentro de la proyección térmica que hace referencia a procesos de alta velocidad que ocurren en flujos supersónicos. Y posteriormente definiremos y os mostraremos un poco aquellas tecnologías que hemos ido desarrollando en Tecnalia estos años, en este ámbito de trabajo de procesos de alta velocidad, tanto en continuo, procesos HUAF, como en pulsado, en explosiones cíclicas, procesos detonativos por HFPD. Finalmente haremos algún comentario sobre los sistemas como tales, no tanto los procesos o las antorchas, sino lo que constituye un sistema completo de proyección en este ámbito. Y bueno, para empezar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando finalmente de superficies, de modificar superficies, de dar a las superficies propiedades tanto protectivas como funcionales o de otro tipo para mejorar su comportamiento o simplemente muchas veces hacer posible su comportamiento en determinadas circunstancias. Para ello, una de las técnicas más conocidas es depositar materiales especiales, en forma de recubrimientos. Y a su vez, para poder depositar los recubrimientos dentro de una infinidad de técnicas disponibles, está lo que se llama la familia de técnicas de proyección térmica. De una forma muy intuitiva, pues el proceso de proyección térmica es muy fácil de explicar. Para los que no estéis en el tema, simplemente viendo las micrografías o las fotos que aparecen en esta presentación, por ejemplo, podéis haceros una idea muy directa de qué es lo que estamos hablando. Es como cuando pintamos en casa una pared con una pintura y con una pistola de aire comprimido y gota a gota vamos formando la capa de pintura, pues algo parecido. En este caso, estamos depositando recubrimientos gota a gota, partícula a partícula, a partir de un fluido o de un flujo gaseoso que es capaz de proporcionar a esas partículas un estado de plasticidad y un estado cinético de velocidad que haga que las partículas, cuando impacten sobre un sustrato, se deformen, se adhieran y se acumulen partícula a partícula hasta formar lo que es el recubrimiento. Y el concepto es bastante evidente y bastante simple. Y es un concepto, en principio, muy muy genérico que da lugar a muchos desarrollos, tanto en el cómo se hacen esas pistolas, esos sistemas capaces de proporcionar esas necesidades en términos térmicos como en términos cinéticos a las partículas para poder deportizarse de forma apropiada. Una de las primeras características de la proyección térmica es que, claro, un concepto tan amplio y tan genérico permite proyectar prácticamente cualquier material. Prácticamente cualquier material que dispongamos en forma de polvo o de varilla, de hilo, y que permita el proceso, quiero decir, que pueda de alguna forma alcanzar un estado de plasticidad suficiente y pueda acelerarse con una energía cinética suficiente para, en su deformación, acumularse y formar un recubrimiento, sería un proceso de proyección térmica. Aquí podéis imaginaros que desde materiales poliméricos hasta materiales refractarios, pasando por cerámicas, por aceros, por plásticos, por aleaciones base níquel, base cobalto, infinidad de materiales, prácticamente todos los materiales pueden proyectarse. Incluso materiales que teóricamente no tienen fase sólida o en fase líquida, perdón, no es posible que alcancen un determinado grado de plasticidad, pueden proyectarse mezclándolos, por ejemplo, con otro tipo de matriz cistán. Todo eso da lugar a que el abanico de recubrimientos, de capas que podemos depositar, las mezclas de materiales, las mismas estructuras a la hora de formar un recubrimiento, hace que el abanico sea realmente inmenso. Y esto que he puesto aquí son simplemente una muestra pequeña de microestructuras de tipos de capas que se generan. Pero, insisto en que la amplitud es enorme. Y, claro, paralelamente a esta amplitud de materiales y de estructuras, surge el tema de las aplicaciones con la misma amplitud. Y entonces podemos encontrar recubrimientos de proyección térmica prácticamente en todos los ámbitos industriales o incluso de nuestra vida diaria. Desde los motores de nuestros coches, desde la barandilla de la concha a los aerogeneradores, desde las turbinas de generación hidráulica, a las turbinas de los aviones, desde los implantes de cadera, a las botellas de butano. O sea, existe una infinitud de aplicaciones en prácticamente cualquier sector industrial sobre el que queramos ver. Y ya digo, estas aplicaciones tienen también un carácter que algunos pueden parecer como muy vanos, muy del día a día, pero también tienen algunas aplicaciones que tienen un enorme valor estratégico en sectores militar, aeronáutico, de espacio, industria nuclear y otros sectores fundamentales. Y, claro, detrás de esto, no solamente materiales, aplicaciones, hay sobre todo un desarrollo técnico muy intenso. Bueno, esta tecnología de proyección térmica es una tecnología ya centenaria, de hecho, se comenzó a principios del siglo pasado, con una pequeña pistola de metalización para proyectar zinc, aluminios y, bueno, este tipo de materiales. Y, de hecho, todavía estamos hablando de metalización. Pero desde esas pistolas hasta los más recientes procesos, donde, yo qué sé, hablamos de plasmas de ultra vacío que proyectan en fase gaseosa, hay cantidad de tecnologías, desarrollos y una complejidad realmente importante. Buscando siempre aplicaciones, especificaciones, condiciones especiales y materiales especiales que requieren tecnologías propias para ser depositadas. Todo esto puede dar, desde fuera, una cierta impresión de complejidad y de, no sé, un poco caótica de lo que es la proyección térmica. Simplemente con un afán puramente didáctico a este nivel y para clarificar un poco la situación, quisiera hacer una mínima clasificación, sabiendo que nos dejamos un montón de cosas en el tintero, evidentemente, una clasificación de lo que pueden ser las técnicas reales de proyección térmica. Y básicamente se dividen en dos grandes grupos, que son aquellos que trabajan con técnicas o se basan en procesos de combustión y aquellos que, bueno, utilizan en el fondo energía eléctrica de una forma u otra. Históricamente, las pistolas de proyección se basan en procesos de combustión, desde la típica pistola a la llama de proyección por acetileno o propano. Surgieron después los procesos de detonación, donde se utiliza la energía de combustión en forma de explosiva, generando explosiones y un proceso cíclico. Y últimamente surgieron, a posteriori, lo que son los procesos de alta velocidad, procesos de combustión en condiciones de presión y volúmenes suficientes para generar flujos supersónicos. De alguna forma, es en estos ámbitos de detonación, combustión de alta velocidad, donde Tecnalia ha estado trabajando y donde tenemos, y luego comentaremos un poco, las alternativas que vamos a presentar un poco en esta charla. Y luego, en el ámbito eléctrico, es también importante constatar, por una parte, los procesos de arco, el arco eléctrico, dos hilos que se proyectan por mediación de un gas portador. Un proceso muy maduro, pero en plena actualidad, desde el punto de vista, por ejemplo, de productividad. Y sobre todo, y habría que señalar, el plasma. El plasma, en realidad, es toda una familia de tecnologías que supuso, de hecho, la primera gran revolución en la proyección térmica, porque introdujo la capacidad de realizar prácticamente cualquier tipo de recubrimiento de material con unas calidades ya bastante importantes y bastante buenas. Desde materiales poliméricos hasta recubrimientos cerámicos, prácticamente cualquier cosa se podía proyectar con el plasma. Y los últimos llegados, por así decir, a toda esta panoplia de tecnologías de proyección técnica son todo lo que gira alrededor de la proyección cinética del call spray, donde esencialmente no hay un proceso de combustión, hay simplemente un gas caliente, un gas que se calienta eléctricamente y que a alta presión se expande por una boquilla especial para acelerar las partículas. Son un poco los grandes grupos, ya digo, que muy sistemáticamente enunciados de técnicas de proyección. Pero quizás para el interés de esta presentación hay otra forma de clasificar, que también es muy común, que vais a encontrar por ahí en la literatura, que es clasificar estos procesos en función de esas características que son claves del proceso. Quiero decir, cuando alguien proyecta una partícula sobre una superficie, pues lo más característico es la temperatura que alcanza esa partícula y la velocidad a la que impacta. Esos dos datos, temperaturas y velocidades, van a definir de alguna forma la calidad y las prestaciones y hasta dónde llega ese material en esas condiciones. Y aquí, si situamos las diferentes tecnologías, está claro que tenemos, por una parte, toda la familia de tecnologías de plasma en procesos de alta temperatura e intentando de alguna forma también definir que temperatura es sinónimo de flexibilidad, en el sentido de que pueden procesar materiales que con otros procesos que trabajan a temperaturas inferiores sería prácticamente imposible. Entonces, los plasmas pueden proyectar desde polímeros o materiales de muy baja temperatura hasta refractarios, cerámicas, tusteno, yo qué sé, cualquier cosa que se ocurra. Y luego están todos los procesos más recientes que hacen referencia a utilización, a procesos de combustión y con un punto en común que es la utilización de velocidades supersónicas. La idea de estos procesos, y incluyo en ellos los HUFs, los HUFs con aire, los procesos de detonación y el call spray, son procesos caracterizados, insisto, por ese flujo supersónico que es capaz de acelerar las partículas y generar con ello recubrimientos con unas prestaciones, en principio, de densidad, compacidad, adherencia, que podríamos decir que de buena calidad. Lo de calidad, como siempre, es un término relativo, pero intuitivamente también entendemos un poco que todo esto viene a decir, de alguna forma, que son recubrimientos que dan unas mejores prestaciones funcionales que en recubrimientos anteriores. Y es en este terreno, es esta área, donde de alguna forma los procesos desarrollados propiamente por Tecnalia se incluyen. Para hacer simplemente una revisión histórica o, bueno, simplemente para intentar contar muy por encima el desarrollo de todos estos procesos de alta velocidad, hay que hacerse necesariamente referencia a los procesos HUF. Los procesos HUF surgen de una doble necesidad. Necesidad. Por una parte, existe la necesidad de copiar, entre comillas, o de simular o alcanzar los valores, digamos que técnicos, que en el mercado presentaban los recubrimientos de carburo del DGAN y del SuperDGAN, de procesos de explosión, y mejorar las calidades que con los equipos tradicionales de plasma se podían obtener con esos materiales. En ese camino, pues uno puede distinguir diferentes generaciones incluso, tecnologías, pero todas basadas en el fondo en unas antorchas, unos quemadores, que eran capaces de generar flujos supersónicos y acelerar a gran velocidad las partículas y de esa forma obtener recubrimientos con mejores prestaciones. Esta evolución a lo largo de los años siempre ha ido en una única dirección, que es intentar aumentar en lo posible toda la energía cinética y para ello, pues básicamente, pues el camino ha sido el aumentar de alguna forma la potencia de esos quemadores, aumentando la presión de trabajo y los caudales con los que trabajan e incluso introduciendo determinados dispositivos o geometrías de cañón, pues por ejemplo, las toberas de la bala, no sé si es muy claro o muy correcta esta denominación, constricciones que permiten, por ejemplo, la expansión dentro del propio cañón, con un poco con toda la idea de conseguir recubrimientos con mayor energía cinética. Posteriormente a estos procesos de combustión, una siguiente mejora que se introdujo en el mercado fue la sustitución del oxígeno por aire, un poco con la idea de seguir manteniendo la misma energía cinética, seguir mejorando la energía cinética de los procesos de proyección, pero intentando reducir un poco la temperatura por mediación de la dilución con nitrógeno utilizando aire como comburente. Eso surgió, de hecho, en la misma época, aunque industrialmente o comercialmente fueron las empresas térmico, Unicoat, las que llevaron a punto los primeros diseños y los equipos que hoy día están en el mercado de proyección por aire. Y la evolución es un poco en la misma línea, o sea, estos equipos, si os fijáis, trabajan todavía a mayores potencias, estamos hablando ya casi de 350 kilovatios en una pistola de estas, a presiones equivalentes, pero con caudales, por ejemplo, de aire muy, muy elevados. Quizás para entender un poco todo esto habría que hacerse una composición de lugar en el que entender que estas antorchas HUF y prácticamente la última generación, que es un poco la referencia en el mercado incluso hoy día, y eso hace referencia tanto a las pistolas de gas, el DJ, o las pistolas de queroseno, el JP, la energía cinética que pueden desarrollar está íntimamente ligada o condicionada a la energía térmica del proceso de combustión. Quiero decir que si queremos aumentar mucho la energía cinética, inevitablemente vamos a aumentar la temperatura de la llama. Y ese aumentar la temperatura de la llama tenía unos riesgos, que en el caso de carburos era la descomposición, la descarbonización y demás, y en el caso de materiales metálicos era favorecer, por ejemplo, procesos degradativos, de oxidación y demás. Entonces, con esa filosofía o esa limitación surgen precisamente estos procesos de baja temperatura, pues el impact, el warm spray y básicamente la proyección por aire que acabamos de comentar. Y esa tendencia general a intentar reducir el impacto térmico, reducir la temperatura de la llama aumentando la energía cinética, es la línea global de todos estos procesos de combustión. A la contra, los procesos de coal spray, donde partimos simplemente de un gas a presión, un gas a presión que intentamos calentar con una resistencia, la situación es justo la contraria. Podemos tener bastante energía cinética, pero la limitación surge cuando los materiales, por su punto de fusión o su rigidez, no presentan la suficiente ductilidad para ser deformados simplemente por energía cinética. Necesitan de alguna forma aumentar su temperatura sin que llegue a fundirse, pero necesitamos aumentar la plasticidad de esos materiales para formar recubrimientos. O sea, en pocas palabras, la situación sería que el coal spray necesita partículas calientes, entonces el HUF y derivados necesitan, digamos que partículas más frías. Es una situación, digamos que de confluencia, porque en el fondo de lo que estamos hablando es de una forma de depositar, que es la deposición en fase sólida, para ser capaces de procesar una serie de materiales que son dificultosos de hacer con el coal spray por su alto punto de fusión o rigidez intrínseca y necesitan calentarse, o si se intenta depositar con procesos de HUF, son muy sensibles, por ejemplo, a la oxidación y a la degradación térmica. Entonces, surgen en ese sentido todas las tecnologías que entran dentro de este capítulo de deposición en fase sólida. Y cuando hablamos de deposición en fase sólida, en el fondo estamos hablando de lo que es el coal spray. Es esta microstructura donde no hay una capa como tal, sino que hay una aglomeración de partículas simplemente deformadas. Las partículas no están fundidas, se deforman cinéticamente, pero para que esto ocurra, estas partículas no solamente necesitan, en muchos casos, energía cinética, sino que necesitan una cierta temperatura para alcanzar un determinado grado de plasticidad. Y es un poco ese compromiso entre el factor térmico y el factor energético el que es la clave de la tecnología necesaria en cada caso. Hay que pensar que, simplemente echando la vista unos años atrás, cuando uno proyectaba un recubrimiento y aparecía una partícula sin fundir, incluso hoy día cualquier especificación aparece eso y se considera un defecto, y de hecho es un defecto. Hoy día estamos hablando de proyectar materiales todo sin fundir, todo partículas sin fundir, simplemente, digamos que mecánicamente aglomeradas. Pero claro, ¿cuál es el sentido, cuál es la ventaja de esta deposición en fase sólida? Pues, esencialmente, el que los materiales que son sensibles a la temperatura podemos procesarlos. Yo estoy hablando, pues yo que sé, por ejemplo, materiales nanométricos de pequeña talla, que son muy sensibles a la temperatura y a su degradación, materiales que se oxidan, materiales que se degradan por descrabulización, por ejemplo, o simplemente polvos que tienen por su tamaño son muy finos y otros procesos los sobrecalientan necesariamente. Eso da lugar a que, si utilizamos energías cinéticas elevadas, pues, por ejemplo, muchas veces, pues también incluso podemos prescindir de procesos de preparación como el granallado y otras problemáticas típicas de todos estos procesos de alta velocidad en temperaturas medias, altas, que es, por ejemplo, la obstrucción de los cañones, se eliminan en la medida en que utilizamos materiales en fase sólida y, en general, pues, por ejemplo, las propiedades de los materiales se mantienen de forma que, yo que sé, características, por ejemplo, de comportamiento magnético, eléctrico u otras características pueden quedar retenidas en el recubrimiento. Y, en general, vamos a generar recubrimientos, pues, con unas características de densidad, de compacidad, evidentemente deformadas en frío, que van a ser, bueno, digamos que buenas. Aunque siempre hay que tener en cuenta, cuando hablamos de todo esto, que no deja de ser un montón de partículas aglomeradas, nada más. Te quiero decir que no existe, en principio, una unión de tipo metalúrgico ni con el sustrato ni, en principio, entre las propias partículas. No es necesario eso. Eso puede darse en algunos casos, pero en la mayoría de las situaciones va a ser simplemente un anclaje puramente mecánico. Y derivado de esto y de ese factor finético y del impacto, pues, pueden generarse situaciones en las que las tensiones residuales sean prácticamente compresivas, porque esto, en el fondo, no deja de ser una especie de gran shot pinning en continuo. Pero, ¿de qué estamos hablando? Cuando hacemos estos comentarios, estamos hablando esencialmente del carburo de tusteno. ¿Por qué? Bueno, en general de los cermets. Pues porque el cermet, el carburo de tusteno, ha sido el motor y el eje sobre el que ha pivotado una gran parte de lo que ha sido la proyección térmica industrial. Ya desde el plasma, todos los HVFs y todos los tenían en mente fundamentalmente el carburo de tusteno como material que más se utiliza industrialmente y que, bueno, al final tiene un tópico o una idea y es el ideal sería poder obtener recubrimientos de carburos de cermets con propiedades análogas a las que tiene el carburo de tusteno sintetrizado, la vidia o el metal duro. Y, bueno, eso se ha ido mejorando técnicamente a lo largo de todos estos desarrollos técnicos y hoy, de hecho, estamos muy cerca de propiedades que son muy similares. Entonces, básicamente con los cermets la idea es evitar esas transformaciones indeseadas, esas descargurizaciones y demás, y aumentar en la medida posible la energía cinética para aumentar y mejorar la calidad de estos recubrimientos. Especialmente cuando interesa, por múltiples razones, el utilizar, por ejemplo, polvos de una granometría muy fina, muy sensibles al calor, evidentemente, o interesa trabajar, por ejemplo, con carburos muy finos, no nanocarburos vamos a poner, pero podrían ser simplemente, y de hecho son la mayoría simplemente, carburos de rangos submicrométricos. Y en el caso de los metales, la idea es simplemente posibilitar la obtención de recubrimientos con la máxima densidad y características mecánicas sin que haya degradación, por ejemplo, por oxidación u otro tipo de transformaciones. De alguna forma es lo que ya es capaz de hacer el coal spray con aleaciones ligeras y aleaciones, digamos que dúctiles, a y extender esta filosofía hacia todo lo que sean los materiales de mayor punto de difusión, pues desde aceros hasta aleaciones níquel, titanios, nicralis, conicralis, todo el tipo de aleaciones metálicas que el coal spray como tal, pues se presenta dificultades a la hora de proyectar precisamente por esa ausencia de ductilidad a temperaturas bajas. Como ejemplo de estas tecnologías de deposición en fase sólida, pues por ejemplo, es este material especial que es un carburo de tusteno normal, pero nanoestructurado. Esa es la denominación, digamos, comercial. Al final es un polvo fino de 12 micras depositado en este caso por la tecnología desarrollada por Tecnalia en este ámbito, que es el HUAF. Y procesado con una serie de parámetros y permite este procesamiento, con esta filosofía de trabajo, obtener resultados increíbles. Recubrimientos perfectos, recubrimientos de extrema dureza, estamos hablando de casi 1.700 viques de dureza, muy uniformes, recubrimientos que se han hecho sobre un sustrato sin granallado, quiero decir que esta rugosidad que se ve en la intercara ha sido generada por el propio material durante el proceso, por un proceso de penetración balística, diría, sobre el sustrato, y recubrimientos que, por ejemplo, el acabado superficial, tal cual sale de proyección, es del orden de 1,5 o 2 micras de rugosidad. Todo ello con eficiencias de prácticamente más del 70%. Quiero decir, son recubrimientos que, contrastando con cualquier recubrimiento tradicional, un HUF de carburo de tusteno, presentan unas características sobresalientes. Pero no solamente son carburos, o sea, si hacemos, si utilizamos este mismo, esta misma filosofía de proyección en fase sólida, con aleaciones metálicas, y el ejemplo, bueno, más o menos típico podría ser un conicrali, el conicrali son unas aleaciones que se utilizan como subcapa de anclaje en barreras térmicas, o como protección de álabes frente a corrosión, oxidación a alta temperatura, y normalmente se depositan por técnicas de plasma, plasma de vacío, pues es un material que es muy sensible a la oxidación, y de hecho oxidarlo, pues supone una degradación en su comportamiento funcional, como precisamente como barrera frente a la oxidación. Entonces, interesa proyectarlo de la forma más limpia posible, sin óxidos, y esta tecnología, por ejemplo, nos permite depositar estos materiales, pues con esta filosofía, prácticamente sin oxidación, incluso sobre sustratos sin granallar directamente, y obtener, tras su tratamiento térmico, porque estas aleaciones siempre se suelen tratar para regenerar las fases gamma-beta de las separataciones, de este conicrali, e incluso generando una fase intermedia de difusión con el sustrato, generar una estructura que es, digamos, que la ideal o la especificada para esta protección frente a temas de corrosión y oxidación. Y claro, estamos aquí de alguna forma compitiendo con el plasma de vacío y otros procesos muy sofisticados. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cuál es un poco la tecnología propiamente aportada por Tecnalia en este ámbito del HUF como alternativa de proceso de posición en fase sólida? Bueno, al final estamos hablando de unas antorchas y de unos sistemas equivalentes a los HUFs tradicionales con la diferencia sustancial, y bueno, el nombre igual no es más original, pero lo dice todo. Nosotros trabajamos no con oxígeno, no con aire, nosotros trabajamos con oxígeno y aire. De alguna forma tenemos la flexibilidad en estas antorchas de poder trabajar con uno y otro gas comburente o con los dos. Entonces la idea es una pistola que preferentemente en nuestro caso trabaja con gas natural, aunque también puede trabajar con propileno básicamente, y luego con mezclas de oxígeno y aire. Estas mezclas de oxígeno y aire y la proporción de aire nos da una enorme flexibilidad en condicionar los regímenes de temperaturas y de flujos que podemos producir con estas antorchas, lo cual unido a un carácter modular del sistema, quiero decir, modificando la longitud y el diseño de los diferentes cañones, podemos hacer antorchas que trabajen en regímenes bastante diferentes. Simplemente esto es, por ejemplo, cuando está proyectando un carburo de tusteno que requiere un cierto aporte térmico, y de hecho se ve las llamas de las partículas y la luz un poco de lo que es la proyección de un carburo, y aquí abajo pues un cañón mucho más corto donde no se ve de hecho las partículas que están proyectando, porque estas partículas no es que no estén fundidas, no están siquiera calientes, simplemente se aprecia la zona donde impacta la partícula en fase sólida. Bueno, un comentario un poco aparte, decir que todas estas tecnologías, aparte de los cañones, su diseño y su forma de funcionar, esencialmente son algo más, son antorchas, son módulos de gases, son esencialmente un módulo de control y un sistema de encendido en un contexto que es lo que define todo un sistema de proyección, luego comentaremos con un poco más de detalle. Para volver un poco con el tema de nuestra antorcha, decir primero, ¿por qué utilizamos gas natural? Y la primera razón es porque la temperatura de la llama es más baja, es cierto. Hay una diferencia que igual no es sustancial, pero existe. Pero la razón probablemente más importante es que el gas natural se nos presenta como un gas a presión, distribuido en línea, y es un gas que nosotros calificamos de limpio. Y cuando digo limpio, quiero decir que hay otros gases, todos los gases licuados, propano, propileno, no lo son tanto. Los gases propano, propileno y demás, tenemos de ellos muy mala experiencia en el sentido de que al final esos gases licuados, independientemente de los evaporadores, de las líneas calentadas o recalentadas, acaban condensándose y generando grasas parafinas y demás compuestos en las líneas que acaban modificando y muchas veces dañando el comportamiento de algunos elementos sensibles, muy sensibles en el equipo. Estoy hablando y estoy pensando en los controladores de flujo másico, por ejemplo. Y entonces esto no ocurre con el gas natural. Es un sistema muy, muy noble y muy fácil de trabajar con él. Y luego la segunda razón, obviamente, es las mezclas estas de oxígeno y aire. Y la razón del aire es básicamente diluir de alguna forma esa mezcla combustible para reducir todavía más la temperatura, pero manteniendo siempre los volúmenes y en ese sentido mantener las velocidades cinéticas que podemos alcanzar. Si hacemos una comparativa de los datos técnicos característicos de los diferentes equipos, y aquí estoy comparando con un equipo de referencia, como puede ser el JP con queroseno de HUF o el M2 de Unicoat con aire, pues nuestro equipo de alguna forma se caracteriza, en primer lugar, por un rango de potencias de trabajo muy amplio. El resto de equipos están como bastante definidos y concretos y esa flexibilidad es característica de nuestra antorcha en el sentido de que podemos trabajar, pues por ejemplo, solo oxígeno, como si fuésemos un HUF, podemos trabajar con mezclas de aire, incluso con mezclas de mucho aire, por así decir, en mezclas muy frías. Entonces, eso da lugar a que las potencias también se vean reflejadas en el rango de potencias con las que podemos trabajar y se va a ver un poco en la flexibilidad de los recubrimientos que podemos producir. Por el resto, nosotros trabajamos con gas natural a presión, trabajamos con volúmenes del orden de 100 a 500 litros por minuto de gas natural, un rango muy grande y una flexibilidad muy grande. Las necesidades de refrigeración son inferiores a las de otros equipos, por ejemplo, y los consumos que tenemos, por ejemplo, de aire son también reducidos respecto a los equipos propiamente de aire, 1.500 litros frente a 13.000 litros por minuto. Y los consumos de aire, pues también son inferiores a los de otras pistolas, 600 litros por minuto frente a más de 1.000 litros en el caso del JP. Por lo demás, utilizamos un sistema que siempre utiliza una inyección axial de polvos, lo cual se compara positivamente, por ejemplo, frente a algunos HUFs que necesitan utilizar una inyección radial siempre problemática. Y simplemente como ejemplos, antes hemos hablado de unos polvos especiales nanostructurados y las características que proceden con estas tecnologías. Cuando utilizamos materiales, digamos que estándar, esto es un carburo de tusteno, la misma composición química que hemos mostrado antes, es prácticamente el material más empleado hoy día, pero con una granulometría que es a 45 micras, que es prácticamente la granulometría estándar en los equipos HUF. Con esta tecnología y este proceso podemos generar un rango de materiales diversos, depende con qué configuraciones y con qué idea. Cuando intentamos proyectar, digamos que en condiciones de baja temperatura, afinando a tope, por así decir, la energía cinética del proceso, obtenemos unos recubrimientos extraordinarios, con una dureza que es prácticamente 1.800 biques de dureza. Hay que pensar que el material sinterizado de tusteno anda por el orden de los 2.000, 2.000 y algo. O sea, unos materiales muy cercanos a un material sinterizado, pero eso sí, apega de obtener una eficiencia relativamente baja. Cuando ese mismo material comercial de 45 micras, intentamos proyectarlo en condiciones más normales, simplemente aumentamos la longitud del cañón para calentarlo más, pues llegaríamos a resultados, digamos que equivalentes a los de los HUF más tradicionales, donde obtenemos valores del orden de más de 1.400 biques de dureza y eficiencias, pues estándar en este orden de magnitud, en el orden de magnitud de los 50-60% de eficiencia. Pero, insisto, aquí lo importante es decir que el sistema es tan flexible que en función simplemente de cambios mínimos, podemos generar diferentes recubrimientos, todos ellos de excelente calidad y de excelentes prestaciones, en función de cuál sea el propósito. De hecho, cuando, por ejemplo, ese polvo que hemos visto antes, el 554, utilizamos polvos más finos, que serían, digamos que la granometría típica de las pistolas de aire, obtenemos en condiciones normales, quiero decir normales, cuando la eficiencia es del orden del 60%, pues valores del orden de 1.500, 1.600 biques de dureza. Son siempre, estamos hablando de unos recubrimientos de excelente calidad. Estos son otro tipo de polvos, 17 cobalto, aglomerados, siempre con las mismas características y ausencia de degradación. Pero, dando un salto de aplicación y pensando siempre en la flexibilidad de la tecnología de Tecnalia, vamos a pensar, por ejemplo, en un extremo, que podría ser, por ejemplo, la proyección de aleaciones de aluminio. Es muy difícil hablar en HUF, por ejemplo, de proyectar aluminio, porque si alguien intenta proyectar aluminio en una pistola HUF, en el minuto uno, el atasco del cañón es inmediato. Con cañones especiales y con parómetros especiales, podemos nosotros proyectar directamente aluminios y obtener con ello unas densidades y unos recubrimientos extraordinarios. Extraordinarios en términos de compacidad, de densidad, de adherencia incluso. Y si atacamos estas microestructuras, vemos siempre ese aspecto de partículas absolutamente deformadas y acumuladas una encima de la otra. O sea, quiero decir, son microestructuras que podemos encontrar más o menos similares en algunos procesos, en algunos procesos de colespray, pero en este caso obtenidos con la misma pistola que hace un momento estaba proyectando el carburo de Tusten. Evidentemente, estos aluminios no pretenden cubrir ninguna barandilla ni proteger frente a la corrosión, sino que básicamente están destinados a, por ejemplo, a temas de fabricación aditiva, dado que sus características mecánicas permiten perfectamente su mecanización, torneado o incluso abrir roscas, por ejemplo, y ese tipo de situaciones. Por extensión, podríamos generalizar la aproximación a otro tipo de aleaciones de mayor punto de fusión, por ejemplo, aceros, un 316, un inconel, un 718, o incluso titanio. Y en todos ellos tenemos microestructuras que se caracterizan básicamente por una extrema densidad y una oxidación muy baja, mínima. Y ya, dando un poco más la vuelta todavía al tema, podemos, con este tipo de configuraciones y pistolas diseñadas con la flexibilidad en mente, podemos, si, por ejemplo, cambiamos de un modo oxígeno-aire a un modo solamente oxígeno, y cambiamos, por ejemplo, el gas natural por propileno, e introducimos un cañón, por ejemplo, más largo, un cañón de 250, en esas condiciones, este sistema es capaz incluso de proyectar materiales cerámicos. Podemos proyectar cerámicas con la pistola, simplemente cambiando, evidentemente, este tipo de condicionantes de hardware y de gases de proceso, y obtener recubrimientos que, bueno, van a ser mejores que, por ejemplo, las aluminas obtenidas por plasma atmosférico tradicional, aunque sí, es verdad, hay que reconocerlo, son inferiores a las que vamos a obtener y luego mostraremos por el cañón de detonación. Simplemente, algunos ejemplos de sectores en los que sí hemos estado más o menos involucrados con este tipo de recubrimientos y este tipo de aplicaciones, sectores, por ejemplo, en la industria del metal, la industria de generación hidráulica, todas las turbinas, las Kaplan, los Francis y demás, sector, por ejemplo, del metal y del papel, los rodillos para fabricación de cartón, cortogados, diferentes rodillos también en inversión, las Dr. Leip, muchas aplicaciones potenciales, toda la industria petroquímica, la industria valvulera, especialmente en todos los sectores y en todas las situaciones de contacto metal-metal, la industria aeronáutica, obviamente, con todos los actuadores, trenes de aterrizaje, soportes para cojinetes y recubrimientos antifrétine en estas situaciones, válvulas para la industria marina de grandes motores diésel o incluso motores hidráulicos, pues digamos que de aplicación industrial genérica. Volviendo para atrás, cuando hemos mostrado un poco las tecnologías en uso, hemos comentado que aparte del HUF, HUAF, existe y clásicamente una de las referencias básicas es el equipo de detonación, el equipo de detonación de Praxer, el DGAN y el SuperDGAN. Esos son otro proceso radicalmente distinto, donde la energía para acelerar las partículas, fundirlas y proyectarlas se basa en utilizar explosiones, explosiones cíclicas. Para ello, la tecnología clásica se basa al final en una disposición de válvulas, válvulas que a partir de un suministro de gases producen lotes de gases y de polvo y cada lote genera una explosión. Es un sistema que es prácticamente y conceptualmente como si fuese el motor de un coche. La tecnología de Tecnalia, desacollada ya hace bastantes años cuando estábamos en MinasMet, es el High Frequency Pulse Detonation, el HFPD, se basa en otro principio radicalmente distinto. Aquí no hay válvulas mecánicas, sino que hay un continuo suministro de gases y polvo y es el propio proceso el que, tras rellenar un cañón con una mezcla explosiva y explosionarla con una bujía, el propio proceso genera la sobrepresión y las bajas presiones suficientes para apagar la llama y permitir que vuelva a repetirse el proceso de llenado, nueva explosión. Quiero decir que no es necesario cortar el gas físicamente con una válvula para generar, a partir de un suministro continuo, generar un proceso pulsado. Este es, por ejemplo, el ejemplo del último diseño que tenemos de cañón de detonación que básicamente es, pues no deja de ser un cañón, un tubo, con una cámara de combustión, con un inyector de gases, un par de bujías de ignición, un módulo de inyección de polvo y un par de cañones dispuestos de forma modular, de tal forma que la longitud global del cañón y la disposición del inyector de polvo pueden variar según la configuración. Aquí se rellena todo el volumen del gas con una mezcla explosiva y con polvo y en un momento dado eso estalla y casi instantáneamente tenemos todo el cañón lleno del producto quemado y ese gas quemado surge o se exhala en forma de un flujo supersónico. Todo ese proceso de explosión y proyección tiene lugar apenas en un par de milisegundos y es importante considerar esto. Bueno, muchas veces cuando vemos un vídeo o lo que sea parece un proceso cuasi continuo muchas veces cuando se hace a alta frecuencia pero no podemos olvidar de que todo lo que está pasando aquí en términos de proyección ocurre en la escala de los milisegundos, un par de milisegundos. Incluso cuando trabajamos a muy alta frecuencia y podemos trabajar ya digo a 70, 80, incluso a 100 hercios la mayoría del tiempo el proceso está parado está parado en el sentido de que se estará rellenando el gas pero no está proyectado. Es importante ese concepto. Entonces, ¿cuáles serían un poco, resumiendo, las características del proceso de detonación? Pues es básicamente un proceso que utiliza explosiones un proceso de alta frecuencia podemos trabajar a un hercio pero podemos trabajar a 100 hercios ese es el rango que habitualmente nos quedemos en unos 70 hercios más o menos. Generación de flujos supersónicos es un poco lo que utilizamos gracias a los productos de la explosión son los productos de la expansión que rellenan el cañón en su expansión los que generan el flujo supersónico que utilizamos para proyectar y además es muy curioso porque pensar que con los volúmenes reducidos de gases podemos generar estos flujos, estos diamond shocks en un cañón de 20 milímetros resulta sorprendente si intentásemos obtener estos flujos y este aspecto en un tubo con un proceso continuo, con una llama necesitaríamos literalmente miles de litros para poder generar algo parecido es exclusivamente un tema de la explosión las temperaturas evidentemente son las correspondientes a las mezclas de gases aunque el hecho de la sobrepresión que se genera en la explosión hace que pueda aumentar la temperatura y de hecho se pueden proyectar materiales cerámicos que de otra forma es más difícil y la eficiencia termónica del proceso de explosión está clara y este es el ejemplo más claro trabajamos normalmente con propileno y con gas natural o con mezclas de ambos gases pero si os fijáis los volúmenes de gases que empleamos son muy reducidos son menos de un tercio de los que normalmente se emplean por ejemplo en cualquier pistola HUF los diámetros del cañón suelen ser normalmente de 20 milímetros y el factor importante referencial es que la potencia que estamos quemando de alguna forma por decirlo en esta pistola es muy baja es del orden de 75 kilovatios en el máximo de los casos a muy alta frecuencia podríamos alcanzar del orden de 130 kilovatios pero no es lo normal por lo demás el cañón está refrigerado por agua ¿y cuáles son las ventajas? ¿el por qué de este cañón de detonación? en primer lugar los recolvimientos que produce este proceso explosivo son de gran calidad entonces hoy día todavía siguen siendo una referencia en el mercado y la gran ventaja desde mi punto de vista es el reducido, muy reducido impacto térmico que produce el proceso de detonación en comparación con cualquier HUF o cualquier HUAF o cualquier proceso continuo el calor que se aporta al sustrato y a la capa en su formación es muy reducido simplemente porque estamos quemando muy poco gas comparativamente eso tiene un efecto sustancial muy importante en las tensiones residuales que se producen y en consecuencia en el estado de fatiga o no el efecto en la fatiga de las piezas tratadas por cañón de detonación una de las grandes ventajas de los recolvimientos de detonación es precisamente que la fatiga se ve en gran medida no ya disminuida como es lo normal con cualquier recolvimiento sino digamos que mejorada por unos recolvimientos con un carácter compresivo muy claro se aplica fundamentalmente para CERMEDS de trusteno, cobalto y demás y para óxidos cerámicos y si comparamos con el resto de procesos evidentemente tanto los costes de proceso de gastos de consumibles y de mantenimiento son más reducidos precisamente por esta simplicidad del equipo es un equipo muy robusto muy simple pero tremendamente eficiente y la pregunta que siempre se suele plantear en estas situaciones es bueno cómo se compara o qué es mejor qué es mejor un recolvimiento y estamos hablando siempre de carburo de trusteno evidentemente entre un recolvimiento HUF o HFVAF frente a la detonación y bueno la respuesta no es evidente pero hay un par de factores que yo creo que hay que tener en cuenta y reflexionar sobre ellos decíamos que los HUF pues bueno presentan una temperatura relativamente reducida y pueden evitar en gran medida la descargurización y presentan relativamente altas velocidades con lo cual los recolvimientos son de bastante buena calidad vale bastante buena calidad pero bueno siguen calentando un JP pues aquí hay 250 kW de potencia que estamos quemando de alguna forma los VHAF digamos que el trabajar en el modo de fase sólida un poco lo que puede hacer también nuestra pistola tanto aquí como aquí sería pues bueno reducir las temperaturas de la llama reducir en ese sentido la descargurización o la degradación de los materiales muy altas velocidades de la partícula alta energía cinética y recolvimientos en principio de excelente calidad eso se ha visto pero hay que pensar que eso ocurre también a costa de utilizar potencias muy elevadas estamos hablando que el Unicoat presentaba 350 kW de potencia ese calor tiene que ir a algún sitio y evidentemente es el sustrato es la capa mientras se está depositando que sufre o puede sufrir problemas de sobrecalentamiento entonces es un factor que depende de la pieza depende de las circunstancias de la estrategia de la proyección puede ser problemático o no pero que está ahí presente en contraposición tenemos los cañones de detonación que producen temperaturas hemos dicho que en principio superiores a las de cualquiera de estos procesos de HOF producen muy alta velocidad aunque también hay que decir que en una nube en una explosión pues puede haber un poco de todo mucha velocidad y algunas partículas no con tanta velocidad pero lo característico de ello es que la potencia con la que trabaja es muy reducida y encima pulsada eso hace que el aporte térmico al sustrato a la capa en su formación es muy reducido y las tensiones residuales siempre van a ser de un carácter compresivo muy fuerte con lo que los temas por ejemplo de fatiga como he mencionado antes van priorizados estos son por ejemplo cuando comproyectamos carburo de tusteno con un caño de detonación diferentes tipos de capa que podemos obtener tenemos mucha flexibilidad también podemos obtener prácticamente recubrimientos con muy poca degradación prácticamente no se han enterado o con mucha degradación muy fundidos en todos los casos la densidad y la compacidad es grandísima pero son recubrimientos diferentes lo que no es posible aquí es mostraros un recubrimiento de detonación que sea como los obtenidos con el HUAF o con el HUA quiero decir con aire o con muy de posición en fase sólida donde no aparecen carburos porque todos son carburos no hay ninguno es un recubrimiento uniforme eso no es posible siempre va a haber de alguna forma en esa nube que vuela partículas partes porcentajes que van a estar relativamente fundidos y eso va a dar que la microestructura siempre va a tener este carácter y esta estructura mixta tremendamente compacta eso sí y con unas tensiones compresivas en la mayoría de los casos si vemos las características típicas pues la microestructura es más o menos de este estilo pero las durezas van a andar siempre del orden de los 1100 1200 1300 viques pero nunca vamos a encontrar un cañón de detonación que nos dé 1700 viques de dureza por lo menos trabajando con polvos y con materias y procedimientos habituales lo normal es trabajar en esos órdenes de magnitud pero insisto que la ventaja viene en el otro sentido en el sentido de las tensiones reservadas y además desde un punto de vista productivo utilizando pues bueno los recursos de una forma muchísimo más eficiente que cualquier proceso y la otra gran ventaja del cañón de detonación es que cuando trabajamos en esos regímenes donde conjuntamos a la vez alta velocidad y alta temperatura podemos producir por ejemplo cerámicas extremadamente compactas es por ejemplo una alumina con una funcionalidad dieléctrica que supera en sus prestaciones claramente al plasma o incluso al HVF y podemos obtener recogimientos de alumina pues de prácticamente 1200 viques de dureza y unos comportamientos ya digo dieléctricos excelentes también se pueden utilizar estos recogimientos para aplicaciones especiales de por ejemplo con óxido de cromo aplicaciones mecánicas aunque aquí pues obviamente independientemente de las mejoras técnicas compite con dificultad respecto a la ventaja económica que por ejemplo los equipos de plasma puede representar pero hay otras situaciones donde digamos que los requerimientos ya técnicos son mucho más estrictos y por ejemplo en pilas combustibles hemos utilizado pues recubrimientos de circonia de extrema densidad de tanta densidad que tienen que ser de hecho en una pila combustible una barrera al flujo gaseoso del hidrógeno tienen que ser impermeables tienen que ser conductores iónicos entonces poder proyectar eso con esa densidad y sobre todo hacerlo en un sustrato tan débil entre comillas como puede ser un material sinterizado poroso solamente puede hacerse por una técnica como esta de detonación y luego simplemente para acabar un par de comentarios que bueno pueden ser o piedades pero indicar que cualquier equipo de estos no es una antorcha sino que es un sistema continuo particularmente todos nuestros sistemas pues giran alrededor de un núcleo que es la antorcha un módulo de gases un módulo de encendido y un sistema de control global que son digamos que característicos del propio sistema y eso se integra dentro de lo que es la infraestructura global a un primer nivel con alimentadores polvos, refrigeradores y sistemas de gases y luego con todo lo que es digamos una cabina de proyección pero indicar que todo esto al final pende de un sistema de control que es fundamental y en ese sentido Tecnalia ha desarrollado estos años un sistema especialmente flexible y configurable estamos hablando de un sistema de control automático configurable por programa de forma que pueda implementarse en diferentes tipos de equipos y de procesos nosotros por ejemplo lo tenemos implementado pues con para gobernar los equipos HVUF HCPB de detonación o incluso el equipo de plasma todo desde un único sistema y es un sistema con mucha flexibilidad en ese sentido porque nos permite pues compartir líneas de gases compartir alimentadores jugar simultáneamente digamos que en varias en varias actividades aunque al final también hay que decirlo desde el punto de vista del operario el sistema está tan automatizado que el proceso puede reducirse a tocar un par de motones y poco más el sistema tiene una configuración electrónica pues bueno que se basa en un autómata y una estructura distribuida nodular que es muy flexible a la hora de adaptarse a diferentes configuraciones posibles puede manejar hasta 14 líneas de gases quiero decir que más que suficientes para muchos sistemas en funcionamiento y presenta todas las características de control automático programación monitorización etcétera y luego finalmente un poco como como reflexiones un poco de todo lo que hemos comentado indicar una idea muy simple y muy clara o sea todos estos nuevos procesos de alta velocidad tanto las tecnologías digamos que comerciales disponibles como estas tecnologías que desde Tecnalia estamos desarrollando nos permiten hoy día obtener recubrimientos que joder hace muy pocos años serían imposibles y estoy hablando pues ya te digo de proyectar materiales nanostructurados polvos muy finos recubrimientos con unos acabados tal cual salen de proyección muy 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 finos con muy baja robosidad cerámicas de muy alta densidad o pensar por ejemplo en todos estos temas de aplicaciones estructurales más allá de la protección o la funcionalización a pensar en por ejemplo en temas de fabricación aditiva luego cuando a la hora de la verdad vamos a a las empresas y intentamos implementar de alguna forma todas estas tecnologías en producción nos encontramos muchas veces de que bueno todo esto está muy bien pero la prioridad inicial a la que tenemos que resolver son siempre los conceptos de robustez y fialidad de cualquier sistema y es algo que en serio nos hemos tomado muy muy en serio y es que no vale nada tener un equipo que puede hacer pues unos recubrimientos extraordinarios si resulta que en el minuto 4 tiene la boquilla atascada eso está claro y luego por otra parte esto se contradice con una demanda cada día más más presente que es la flexibilidad cada día cada día son menos los equipos dedicados que hacen exclusivamente un tipo de recubrimiento una capa sino que lo que se demanda muchas veces es hoy hago carburo de tusteno mañana tengo que hacer un incone el pasado mañana me toca un estelite entonces esa flexibilidad y esa forma de trabajar diferencial pues es un valor que tienen muchas tecnologías pero que en producción introduce un riesgo importante quiero decir que los sistemas automáticos manuales permiten trabajar de forma muy sencilla dándole a un botón pero de la misma forma que se hacen las cosas bien es muy fácil hacerlas mal y peor de todo no saber que las estamos haciendo mal es por eso que todo lo que se ponga a control y eso en términos genéricos y estoy hablando desde desde la formación del personal hasta la utilización de procedimientos de control y calidad hasta en última instancia los propios equipos o quizás en primera instancia los propios equipos deben de de incluir todas estas características de automatización fiabilidad y robustez de la que estamos hablando bueno pues nada más lo único tenía aquí unos vídeos que igual si si queréis los podemos poner para intentar intentar visualizar algunos de los procesos en cuestión vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno, este es un vídeo que hace referencia al equipo HUF proyectando uno de estos materiales un poco extremos. Es carbohidotusteno, esto es aluminio. Entonces, podéis visualizar aquí un poquito lo que es la llama de la pistola de HUF. Está trabajando con gas natural y con mezclas de oxígeno y aire. Se genera un flujo supersónico con los Diamond Shocks y demás. Y vamos a proyectar simplemente aluminio. Ya digo que con una pistola tradicional de cualquier HUF, el aluminio atascaría la pistola inmediatamente. Aquí por eso se utilizan unos cañones muy cortos, especialmente concebidos para este tipo de materiales. Ahora ya estamos proyectando. Y se nota que estamos proyectando porque sobre el sustrato, sobre la pieza, vemos el brillo cuando llega la partícula. No porque veamos las partículas en su vuelo arder o simplemente calentarse. Es puramente una deposición en fase sólida. Las partículas en estado sólido impactan sobre el sustrato mostrándonos ese tipo de recubrimientos que hemos estado comentando. Es decir que, evidentemente, las rampas de subida, los apagados, todo eso está programado por el sistema y es muy simple. Los parámetros de trabajo pueden guardarse y, de alguna forma, todas las condiciones que hemos encontrado. El resultado son los movimientos que hemos comentado son perfectos, sin problemas de oposición de las toberas y que nos permiten, que nos sustraven mucho mucho más o menos con muchos milímetros estéticos de materiales. Hay varios ejemplos de que tienes que su dominio, un minuto, un minuto y un minuto de la costura. Pero bueno, básicamente, vamos a ver qué es así. Las características que en principio son realmente importantes. Vale, voy a mostraros también otro vídeo de una empresa con la que hemos estado trabajando, implementando un equipo de información. Esto es una empresa que es IOTEC, que, bueno, tenemos una larga relación con ellos. Ellos llevan más de 20 años trabajando con el equipo de detonación. Y este año hemos renovado su instalación con el nuevo sistema NUR. Esta es la consola de control. Ahí dentro está la cabina. Y esto es, por ejemplo, el módulo de gases que trabaja en un sistema dual que puede trabajar tanto con metano como con propileno. Este es el aspecto del cañón dentro de la cabina. Este es un trabajo que utiliza en principio el gas natural, el oxígeno, la mezcla, para generar el eco. Estamos trabajando más o menos a 5 hercios de frecuencia. Y, bueno, inicialmente vamos a hacer simplemente una pasada de recalentamiento o activación de la superficie para, digamos que, eliminar la posible humedad o suciedad que pudiera tener el recubrimiento previamente a lo que es propiamente la proyección. Voy a adelantar un poco el vídeo. Y este proceso sigue depositando a lo largo de todo el cilindro. Iñaki, cuando está el vídeo funcionando se te oye un poco mal. O sea que, bueno, yo creo que igual ya podemos parar aquí, la fase de exposición. ¿Te parece? Vale, pues, bueno, muchas gracias Iñaki por tu interesante exposición. Espero que también haya resultado de interés a todos los asistentes. Y una pena, porque cuando estaba el vídeo en marcha, tus comentarios encima del vídeo se veían un poco entrecortados. Luego, cuando se paraba el vídeo, se ve que se te oye bien. Entiendo que ha resultado de interés la charla porque tenemos bastantes preguntas que, si te parece, te voy a hacer. Voy a tratar de aglutinarlas un poco. Nos preguntan, cuando mencionas las gruesas obtenidas de los diferentes CERMEDs mediante HVOAF y las microestructuras asociadas, no das información sobre la adherencia del material o el grado de cohesión. ¿Qué nos puedes decir de esto? Gracias. Bueno, lo que es la adherencia en principio de todos, la verdad, todos estos recubrimientos CERMEDs es superior a lo que podemos medir. Lo que podemos medir es un poco, según el estándar, pues lo que da el adhesivo de un ensayo a STM 633 equivalentes y viene a ser el del orden de los 60 y 9, 70 megapascales. Ahí el adhesivo corrompe. Prácticamente, si soy sincero, no se hacen ensayos de adherencia con los recubrimientos CERMEDs. Solamente se hacen de validación al principio de las series de trabajo y este tipo de cosas porque siempre, siempre rompen por el adhesivo. O sea, los recubrimientos desde el punto de vista de adherencia son todos ellos muy buenos. O sea, no es bueno. En esa línea nos hacen una pregunta. ¿Qué tipo de normas o si seguimos alguna norma para caracterizar estos recubrimientos? HWF, HFPD, ASTM, UNE, nos preguntan. Bueno, hay cantidad de normas. O sea, hay normas, sobre todo cada empresa o cada gran corporación utiliza, digamos, que sus normas especiales. Pero habitualmente las cosas son muy reducidas. O sea, cuando uno tiene que caracterizar un carburo de trosteno, un recubrimiento proyectado por HWF, básicamente de lo que estamos hablando es de microestructuras, validación de la microestructura desde el punto de vista de defectos, fallos, fallos, intercaras, contaminación, fisuras, este tipo de validación, microdurezas, durezas superficiales, adherencias, si es que procede. Y muchas veces, más que la adherencia, en muchos sectores lo que prefieren es un ensayo de doblado, que no es un valor tan cuantitativo, pero muchas veces da un valor más cercano a la realidad de lo que va a pasar con una capa. En ensayos de doblado. Todos son normas y estándares más o menos generalizados y no hay nada especial de ellos. A partir de ahí, todo lo que sea caracterización funcional o caracterización, por ejemplo, química a base de mediciones de cristalografía, fases degradadas, todo lo demás, está disponible, pero no es lo que industrialmente, habitualmente se emplea. Lo mismo digo que ya en ensayos, digamos que de ensayos funcionales, que también solemos hacer mucho de ensayos tribológicos, ensayos frente a la erosión o ensayos, por ejemplo, para comportamientos corrosivos. No sé, hay muchas formas de valorar un recubrimiento como es, pero si tengo que elegir hoy una a la hora de valorar un carburo de tusteno, sin duda alguna diría que es la dureza. La microdureza es lo que te va a dar una información más clara y más fiable. Incluso la microestructura es muy sensible a, digamos, que el procedimiento metalográfico. Una microdureza es mucho más inerte a la mano del operador. Una microdureza con una máquina automática, donde no pinchas donde tú quieres, sino donde la máquina elige, te da unos valores que sí son y tienen valor real de calificación, desde mi punto de vista. Muy bien. A ver si esta la entiendes, porque yo no sé por dónde va, pero me parece bastante técnica. ¿Qué opinas de la Suspension Solution Thermal Spray? ¿Cómo ves el mercado en esa tecnología? Bueno, yo en el tema de la proyección por recursores líquidos en general, por suspensión o solución, tanto con plasma como con HUF. Bueno, es un tema, nosotros tenemos ese equipamiento, por así decirlo, estamos empezando, tenemos montado ya una instalación para hacer Suspension Plasma Spray. Yo creo que tiene un poco que ver con todo esto del HUF y los procesos de alta velocidad. Se trata, en el fondo, de ser capaces de procesar, de depositar materiales de un tamaño tan fino que es difícil, muy complicado el procesarlos en forma de polvo, simplemente el arrastrarlos e introducirlos en una llama. Eso, cuando estamos hablando de polvos nanométricos, por ejemplo, es imposible. Entonces, utilizamos un vehículo que puede ser una suspensión o incluso pueden ser unos reactivos químicos que en un momento dado reaccionan generando unas especies para proyectarlo. Tiene cierta virtualidad y tiene algunos resultados que son realmente interesantes en algunos dominios. Por ejemplo, en el dominio biomédico, para ciertos fosfatos, para aplicaciones biomédicas. En el tema de barreras térmicas, por ejemplo, hay bastante movimiento y bastante interés por aquello de intentar, bueno, de alguna forma equipararse a lo que pueden ser las barreras térmicas más avanzadas obtenidas por el electron beam y evaporación. Pero, digamos que entiendo que es una tecnología todavía mucho más en estado básico que puramente industrial. Aparte, tiene algunos problemas y algunas limitaciones prácticas e industriales y reales que no podemos soslayar. O sea, hacer un, y lo hemos intentado, hacer una proyección con suspensión de forma fiable, repetitiva, durante tiempo, no es nada fácil. Eso de que se atasquen los inyectores, eso de que, bueno, haya que proyectar a esas distancias tan cortas, a la hora de la verdad, supone bastantes limitaciones. Pero, insisto, es una nueva línea, una nueva ventana para la proyección térmica y, bueno, el tiempo dirá hasta dónde llega. Muy bien, Iñaki, gracias. Una pregunta también técnica. ¿La temperatura del sustrato es un factor relevante a la hora de valorar con qué grado de plasticidad queremos caracterizar el material a depositar? La temperatura del sustrato, ¿qué relevancia tiene? Sí, la tiene. Porque al final piensa que lo que estamos haciendo es deformar una partícula y un sustrato. La deformación es mutua, o sea, no es que se deforme solamente la partícula que impacta, el sustrato también, de alguna forma, se deforma. Y, de hecho, en estas capas, por ejemplo, que hemos visto, todas ellas, cuando se proyectan los carburos a alta velocidad, son los carburos los que se incrustan literalmente en el sustrato. No hace falta ni granallar. Entonces, claro, esa naturaleza del sustrato, tanto intrínseca como, digamos, desde el punto de vista de temperatura, tiene influencia. Y, sobre todo, tiene influencia desde el punto de vista, por ejemplo, de la ausencia evidente de humedad o de otro tipo de productos. Y tiene mucha influencia desde el punto de vista de la historia de las tensiones residuales. O sea, habitualmente se suele calentar mucho las piezas, inicialmente, no solamente por limpiarlas y eliminarlas a la humedad, sino para asegurarse que esa primera capa que llega al sustrato se va a encontrar con una capa, digamos que, suficientemente caliente, suficientemente dilatada para que, en la historia térmica posterior, cuando aquello todo solidifique y todo alcance temperatura, no haya ahí una intercara con unas diferencias de tensiones residuales muy grandes. Es importante pensar en esos términos de tensiones residuales todo esto. Evidentemente es una respuesta muy genérica porque cada caso, cada material y cada proceso es una historia completamente distinta. Muy bien. Nos preguntan, ¿tenemos experiencia en Tecnalia o se pueden aplicar estos tratamientos exitosamente a la recuperación de superficies dañadas de piezas de grandes motores diésel? Por ejemplo, ejes tigüeñales, asientos de cojinetes en el bloque, árboles de levas, culatas, etc. Bueno, la reparación en principio de piezas por proyección térmica es toda una historia y lleva años, muchos años realizándose. El hecho de que tengamos estos procesos lo que nos permite es dar un salto de calidad allí donde sea necesario. Te quiero decir, la metalización y la proyección de un MECOLOE5 para recuperar un eje, bueno, pues es una historia que lleva igual 50 años realizándose y funciona donde funciona. El problema es cuando existen bien requerimientos técnicos o otro tipo de condicionantes que impiden esas soluciones tradicionales, estas tecnologías sí pueden suponer una alternativa que, bueno, en principio sabemos que técnicamente va a ser mejor. Entonces, decir que va a ser una solución o no, pues igual es aventurarse mucho. Pero sí podemos asegurar que son tecnologías que perfectamente pueden emplearse para ese tipo de propósitos. Muy bien. Nos preguntan también sobre casos de éxito. ¿Qué casos de éxito tenemos en la industria del metal? En las diapositivas aparecen unos rodillos, pero bueno, entiendo que hay más casos. ¿Casos de uso de los recubrimientos de...? ¿De éxito, recubrimientos aplicados por estas tecnologías? No, normalmente todos los casos en los que hemos nosotros trabajado se comportan, digamos, que positivamente. Ya digo, ha habido proyectos concretos fijados en determinadas aplicaciones. Estoy pensando en el caso de los motores hidráulicos. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso aeronáutico de ejes de la turbina, donde, por ejemplo, para asientos de cojinetes, para un problema de contacto-fatiga-fretin, por ejemplo, este material, este tipo de recubrimientos, en principio han dado unos resultados muy buenos. Comparativamente, y estoy hablando en términos de ensayos comparativos, de fatiga, comparativas de adherencia, no tanto, porque no se hace prácticamente, pero, por ejemplo, fatiga, durezas y comportamiento, digamos, ambiental, corrosivo, se compara perfectamente y mejora las soluciones estándar. Entonces, sobre todo la fatiga, que es el tema fundamental en ese caso, la diferencia sí ha sido, pues bueno, yo creo que importante. Muy bien. Una peculiaridad, un caso muy concreto. ¿Podría proyectarse un polímero como una resina epoxi sobre un sustrato de fundición nodular, con el objetivo de protegerlo contra la corrosión, como alternativa al proceso actual de pintado con polvo en estático? ¿Y sería competitivo en coste? Hombre, la proyección de materiales poliméricos es, bueno, es otra línea. Es una línea en la que tampoco hay mucho que inventar. Quiero decir, existen, de hecho, existen antorchas, pistolas especiales para proyectar. Nosotros hemos proyectado, por ejemplo, nylon, nylon 11, PIC, este tipo de materiales, pues con una pistola de combustión. No hace falta mucho proceso de alta velocidad porque, dada la densidad de estos materiales, enseguida se aceleran. Entonces, cuando se proyectan con estas antorchas, la clave, de alguna forma, está el ser capaz de controlar el proceso térmico para evitar que en ese proceso de proyección, digamos, que degrademos en exceso el material. No quememos, de alguna forma, el polímero. Pero ya digo que eso se hace, se hace comercialmente con estos materiales. Si estamos hablando de un epoxi, la cosa cambia porque, bueno, no es lo mismo un termoplástico que un epoxi. Entonces, yo dudo mucho que se pueda proyectar un epoxi o, por lo menos, no tengo referencias de ello. Muy bien, gracias, Iñaki. Y, por último, una serie de preguntas que voy a tratar de condensar en una o dos. Nos preguntan en qué TRL o qué disponibilidad hay en el mercado de las tecnologías que estamos desarrollando nosotros, HV, UAF y HFPD. Nos preguntan también si Tecnalia, al ver que estamos desarrollando nuestros propios procesos de proyección, digamos que las vendemos, las antorchas, vendemos equipamiento. Y luego nos hablan de cuánto cuestan estas tecnologías, ¿no? Entiendo que estas que estamos desarrollando nosotros desde el punto de vista de lo que es el equipo de proyección o la instalación asociada a un equipo de proyección. Bueno, empezando por el principio. Hablar de TRL, no sé, independientemente del número, yo entiendo que es un TRL muy avanzado. O sea, no sé si es un 8, si es un 9 o dónde se queda. Pero, bueno, es un TRL muy alto. ¿Por qué? Primero, estas tecnologías nosotros las tenemos implantadas en nuestra planta desde hace ya varios años y estamos trabajando con los equipos en su modalidad de forma rutinaria. Te quiero decir, son equipos para nosotros de producción, por así decir. Y, precisamente, hacemos un uso muy intensivo de su flexibilidad y de su capacidad de control. Es un poco, digamos, que jugamos en ese terreno. Por otra parte, en nuestros proyectos con las empresas, hay algunos proyectos en los que, efectivamente, nosotros intentamos servir y ofertar una oferta global. Quiero decir que, muchas veces, en algunos casos, cuando estamos hablando de una aplicación, porque, en el fondo, en proyección, como en el resto de cosas, lo importante no deja de ser más que la aplicación final, cuando hablamos de determinadas aplicaciones, empezamos a hablar de materiales, empezamos a hablar de procesos, y, al final, es un todo que muchas empresas intentamos, de alguna forma, el servirles esa receta completa y ese servicio completo. Quiero decir que, la idea, de alguna forma, es desarrollar, pues, prototipos e instalaciones que puedan llegar directamente al producto, a la aplicación, incluyendo en ello, pues, todos los desarrollos correspondientes a los materiales y a la aplicación. Ese camino completo que va desde una idea hasta tener una aplicación completa. En ese sentido, nosotros tenemos experiencia y hemos instalado, pues, el caso más reciente es este de Iontech, pero hay otros, donde hemos instalado soluciones que involucran necesariamente una tecnología, un proceso. Adaptar sistemas de asistentes incorporando, por ejemplo, nuestras antorchas, nuestros sistemas de control, adaptando esos sistemas, por ejemplo, a infraestructuras de asistentes, acoplar infraestructuras nuevas, no sé, un poco todo ese juego que, en función de las circunstancias, se requiere para, al final, insisto yo eso, lo importante no es la herramienta, la pistola, el proceso, lo importante es la aplicación. Si somos capaces de hacer una aplicación que funcione, todo lo demás, digamos, que es ingeniería que es necesaria y que Tecnalia, yo entiendo, que está dispuesto y que juega en ese terreno aportándola cuando sea necesario. Respecto a los costes de los equipos y de las instalaciones, pues, yo diría que, en el fondo, estos equipos tampoco difieren, conceptualmente, mucho de cualquier equipo de proyección, de un HUF o de un equipo de detonación que pueda haber por ahí. O sea, no cabe pensar que nuestras instalaciones van a ser o son más caras o más baratas que lo que existe en el mercado. El mercado es el que es. Y esa es la referencia real. Lo que sí intento yo, de alguna forma, comunicar es que aportamos e intentamos aportar esa particularidad que supone el involucrarnos en la aplicación, el involucrarnos en el desarrollo, el aplicar soluciones que, además, son soluciones que, por concepto, son muy flexibles y pueden adaptarse a muchas situaciones. Tenemos casos de eso, de empresas que, por ejemplo, están, pues, hoy día trabajando con uno de nuestros equipos en una tecnología, pero son muy conscientes de que esa misma instalación es flexible y mañana puede incorporar una nueva línea de gas, unos nuevos controladores y convertirse en otro sistema, en otra antorcha, para trabajar simultáneamente en varias áreas. Cuando no existe esa definición tan clara, la flexibilidad es un valor. Y entonces, bueno, pues, podemos, de alguna forma, trabajar, yo creo que, en principio, pues, prácticamente en todo este rango de aplicaciones y de tecnologías que giran alrededor del tema de la proyección a alta velocidad. Es un poco nuestra idea y nuestra filosofía. Muy bien. Pues, muchas gracias, Iñaki. Nos hemos ido un poco de tiempo, pero bueno, casi entre tú y yo estaba un poco previsto, ¿no? Sí, no pasa nada. Espero que haya sido interesante para toda la audiencia que hemos tenido y que haya cumplido un poco las expectativas que se traían. Para cerrar un poco este webinar, los asistentes recibiréis una encuesta para valorar esta sesión y para que nos ayude a mejorar las sesiones siguientes. Y, además, pagarán esa encuesta la posibilidad de, si tenéis cualquier tipo de duda, aclaración o caso concreto que queréis comentar, tanto con el ponente como conmigo mismo, lo podéis hacer a través de esa encuesta. A la vez también publicaremos la grabación de este webinar en el canal de YouTube de Tecnalia y os hemos dejado las direcciones de correo en el chat por si queréis seguir en contacto con nosotros porque estoy viendo ahora que siguen llegando preguntas y la verdad es que nos hemos ido mucho del tiempo agendado. O sea que, bueno, nos tenéis a vuestra disposición para hablar de proyección térmica, para pensar en proyectos, para cualquier tipo de necesidad o aplicación que tengáis en la cabeza. Y con eso podemos dar por terminada la sesión. Muchas gracias a ti, Iñaki, por el esfuerzo y por la presentación tan interesante que has hecho y muchísimas gracias a todos los asistentes por pasar este rato de tarde con nosotros y que esperamos haya aportado algo al conocimiento de todos los que estamos aquí. Así que nada, un saludo y hasta pronto. Vale. Gracias a todos y nos vemos. Gracias.